La brega music punto te cae Oye, esto es una vaina cotizada Hecha por Robert, el maldito loco en el beat DJ Apocalipsis, el vicioso en el teclado Pa' la gente bacana Prende la vaina, prende la vaina Que esta noche mami quiero a lo que te ame Prende la vaina, prende la vaina Que esta noche mami voy pa' la calle Prende la vaina, prende la vaina Que esta noche mami quiero a lo que te ame Prende la vaina, prende la vaina Que esta noche mami voy pa' la calle Permiso mamá que yo voy pa' la calle Ese es de la vaina, eso usted lo sabe Con pila de cuero que me están esperando loca Por vaciles de mambo Con pila de cuero que me están esperando loca Por vaciles de mambo Y es lo que era prendiendo la vaina hasta con la vela Y el cuero en la cama me saca la lengua y empieza la dema Y si te gusta este mambo, sube el volumen No le pare a nada mami, yo se que tu fuma Si te gusta este mambo, sube el volumen No le pare a nada mami, yo se que tu fuma Pero el humo de pa' sola Anda con un todo de cuero con pinta co-cola Esto es pa' que todo el mundo prenda la vaina Que prenda la vaina Prende, prende, prende y apaga Prende la vaina, prende la vaina Que esta noche mami quiero a lo que te ame Prende la vaina, prende la vaina Que esta noche mami voy pa' la calle Prende la vaina, prende la vaina Que esta noche mami quiero a los que te ames Prende la vaina, prende la vaina Que esta noche mami voy pa' la calle Tanto en la esquina, vi desacatado Entiendo la vaina en todos los lados Dime DJ Robert, ¿cuál es el problema? Yo prendo la vaina a donde yo quiera A todas las menores les gusta el dembow Yo prendo mi vaina, oye con mi flow Que vengan los chivatos con la policía Yo prendo mi vaina casi todos los días Palomo del diablo, prende esa vaina Juje, corre coño Que prenda la vaina Que prenda la vaina Que prenda la vaina Prende, prende, prende y apaga Esto es una vaina vacuna, prende y apaga Que prende la vaina, prende y apaga Esto es una vaina vacuna, ¿me entiendes? De parte de... La Brega Music Puntoteca Prende, prende DJ Robert Prende, prende DJ Robert Prende, prende Freyling en The Black Prende, prende DJ Robert Prende, prende Pa' toda mi gente de la vida El Ken si la para El Mercy cotizado de barrio Miguel la descendencia Yo a la proa Yo en The Black One La Brega Music Puntoteca La Brega Music Puntoteca